Mensaje para toda Colombia. Estudiantes en general. Estamos presentes, por la justa lucha estudiantil. Hola, somos Anonymous, el próximo miércoles 7 de septiembre los estudiantes de las diferentes universidades públicas de Colombia, protestarán al calor del pueblo. Por la educación que ellos se merecen donde le harán saber a los señores mandatarios de este país, que el pueblo estudiantil se resiste frente a toda reforma que los perjudique, y que de alguna u otra forma tumbarán la nueva ley de educación, que quiere convertir en un negocio para las grandes multinacionales e industrias y que sus ingresos se aumenten, vendiendo educación como si esto fuera un producto comercial. Por eso Anonymous le hace un llamado a todos los estudiantes en general, a que este miércoles 7 de septiembre salgan a las calles, a manifestarse frente a este estado opresor, que quiere acabar con la educación pública y que no permitan que la entidad pública permee los intereses del estudiante, convirtiéndolo en un objeto. Digamos no a la inversión privada en la educación pública, no a la privatización de estas, la educación es un derecho no un servicio, y mucho menos una mercancía. Salgamos a las calles, que nuestra voz de protesta se esuche y retumbe el gobierno, no queremos inversión con ánimo de lucro en nuestras universidades públicas. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.